En los años 60, un insólito hecho tuvo lugar en las Islas Virgen en Estados Unidos, un experimento que sólo ahora ha visto la luz. Durante 10 semanas, el neurólogo John Ligy trató de enseñar a hablar a un delfín. Para ello, su asistente, la joven Margaret Hove, convivió día y noche con el animal. Tal fue la cercanía entre ambos que algunos expertos aseguran que el delfín llegó a enamorarse de ella. Ahora un documental de la BBC cuenta cómo fue la experiencia. Margaret, de 23 años, y el delfín Peter no se separaron durante 10 semanas. Comían, se bañaban, jugaban y hasta dormían juntos. La convivencia formaba parte del experimento del neurólogo, que afirmaba que los delfines tienen el cerebro un 40% más grande que los humanos y que eran capaces de entender el lenguaje humano. Para demostrar que estaban en lo cierto, Margaret se encerró durante 10 semanas en una casa adaptada para que los dos pudieran vivir como uno solo. La joven pasaba la mayor parte del día en el agua con Peter, salvo para dormir. El objetivo de Margaret era conseguir que el delfín imitara los sonidos que ella le enseñaba. Después de 10 semanas, Peter era capaz de decir palabras como Hola, Nosotros, Triángulo y Jugar. En el documental se revelan las notas que Margaret apuntaba en su diario para ver el progreso del animal. La joven cuenta que Peter es un ser enérgico y un poco frío. Lleva una escoba de mango largo para rechazarlo, aunque no siempre es necesario. Duerme siempre al lado de mi cama. Él siempre tiene hambre y por lo general me despierta temprano para que le dé de comer, cuenta Margaret. Se está volviendo un poco travieso. En la cuarta semana de convivencia, Margaret asegura que el animal se cita sexualmente varias veces a la semana. Me parece que sus deseos están obstaculizando nuestra relación. Nada en círculo a mi alrededor. Choca una y otra vez con mis piernas y no puede controlar su actitud hacia mí. Dice, hace algo similar al cortejo. Me muestra su abdomen y su área genital para que le acaricie. Es su manera de hacerme participar en algún tipo de juego sexual. Después de varias semanas, el experimento tuvo que ser cancelado por falta de fondos. Y Peter y Margaret fueron separados. El animal fue trasladado a Miami donde murió. Al parecer, suicidándose al negarse al respirar. No se sabe si fue el cambio de entorno el que le llevó a esta situación o la dolorosa separación de su amada. Salud.